Yeah, 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 oh, oh Hoy voy a cantar sin censura Voy a desmentir todo lo que ella me jura Sé que estoy al borde de la locura ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? Hoy voy a cantar sin censura Voy a desmentir todo lo que ella me jura Sé que estoy al borde de la locura ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? Hoy voy a cantar sin censura Voy a desmentir todo lo que ella me jura Sé que estoy al borde de la locura ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? Hoy voy a cantar sin censura Voy a desmentir todo lo que ella me jura Sé que estoy al borde de la locura ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? Soy un poeta que escribe para desahogarse Vivir y vivir y sin censurarse Censurarse de todo lo que hace está bien Porque abrir la boca sin pensar es equivocarse Parto de engañar y aparentar Hoy solo voy a escribir rápido Dejar de criticar como cuando deje de fumar Todo va a pasar, vamos a mal que estás Todo va a pasar, dejar de pensar y de nuevo confiar Hay muchas dificultades, no voy a la realidad No tengo la habilidad, no me absorbiste a dicha Punto, está muy feo el asunto Casi me dejaste difunto Todos los pedacitos juntos Hoy voy a cantar sin censura Voy a desmentir todo lo que ella me jura Sé que estoy al borde de la locura ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? Me encontré con Judas Y me traicionó con un beso Me he mandado preso de casualidad, estoy ileso A mi mente no tengo acceso Y ya que yo le di mi vida me hice todo en exceso Estaba tan equivocado, lo confieso Tomé la salida rápida sin practicar el expreso La tenía en todos lados, la tenía en los huesos Pero poco a poco ya estoy listo y he salido ileso Fue muy duro soportar todo el engaño y el proceso Miles de libretas, muchas rimas y versos Tuve que comenzar y levantarme del empiezo Pero no me arrepiento, me he liberado del peso Es lo que puede pasar Si te pones a confiar Hay que fijarse muy bien, aprender y olvidar Me encontré con Judas Y me traicionó No la mencionó Solo me sirvió Para inspiración Tirarle esta canción No voy a cantar esa cintura No voy a desmentir todo lo que ella me jura Sé que estoy al borde de la locura ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? Voy a cantar esa cintura Voy a desmentir todo lo que ella me jura Sé que estoy al borde de la locura ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? ¿Quién iba a pensar que me encontraría con Judas? ¿Quién iba a pensar?